Ahora vamos con la parte número 4, que es muy similar a la 1, a excepción de algunas modificaciones y yo quiero mostrarles el tutorial lo más exacto posible. Veamos... Se fijan que es lo mismo que en la parte 1, pero estoy tocando la melodía de la mano derecha en la parte más aguda aquí hay una modificación en el arpegio de sol Si, Re, Si, Re y termino Vamos a tocarlo completo Y aquí viene una parte que introduce un acorde de Mi bemol, va de esta manera La nota de Mi bemol con octava y acá un arpegio partiendo de Mi bemol, Si bemol y Sol Y luego se va a la octava de Fa Y aquí realizo todo el arpegio descendente de Fa Fa, Do, La, Fa Veamos... Con mi mano izquierda bajo a un Sol grave y con mi mano derecha realizo esta figura que es La y Re después lo convierto en Si y Re y termino en Sol y Re Vamos a repetir esa parte Y vuelvo a comenzar Lo mismo de la parte 1 La misma modificación Y aquí hay una parte de salida Ahora vamos con la parte 2 pero modificada Lo mismo Aquí hay un pequeño cambio Hago el arpegio de Fa completo Y luego viene una parte que me gusta mucho Esa parte es muy rápida Lo mismo Ahora vamos con la parte final Aquí viene una parte un poco modificada Empiezo con un Mi bemol Y de este lado empiezo con un Sol Si se fijan estoy presionando dos teclas En las últimas figuras Vean Y luego cambio a Fa Va de nuevo Y luego viene una figura en Sol Vamos a repetir esa figura en Sol Vean Entro con la nota de Sol Una última Seguimos con lo mismo Re menor Sol Sol Final Do Sol Mi Sol Y luego con mi izquierda ejecuto un La Y con mi derecha Fa Fa La Fa Lo mismo pero en Sol Y el Sol y el Mi Final Ahora empiezo con un Do Si Y el arpegio final Este es el acorde final de esta canción balada para Adelina En Do Mayor Si te gustó el contenido de este video Suscríbete a mi canal Y pícale a la campanita Al igual me encontrarás en mi página de Facebook Como el profe Charlie Valdés Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima No